Música 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 Me dice Alfredo que eres fijo Y me digo Yo todo me puedo Y me dice que eres independiente Y ya Y puto el puto el puto ¡Uy! ¡Adiós, Paul! ¡No estoy usando mucho! ¡Mira, mira, que adelanto al Iván adelanto! ¡O sea, que me la pego, que me la pego! Es que encima, de que es con casa, cojo el punto donde. ¿Qué tiene que pasar por el punto sí o sí? ¡Opia, tío! No puedes pasar por el lado como las carreras de coches. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Yu, yu, yu! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Yu, yu, yu! ¡Uy, chaval! Casi lo hago, eh. ¡Malísimo! Iván, me estás a punto de coger. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Muy bien, Duque, yu, yu! ¡Muy bien, Duque! ¡Muy bien, Duque, yu! ¡Lxt, a la de la, por la, contra, 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 contra! ¡Tío, va aalarle! ¡No! ¡Chaval, me he pasado el punto! ¿Dónde está el punto, loco? Ya, tío, hay que pasar por esto en medio Pero a ver, chaval ¿Dónde está el punto este? Que llevo un día ahora buscándolo Joder, tío, que va cada vez más para arriba, ¿o qué? Sí, pero cuesta, ¿eh? Seguís, ¿qué te ha pasado? Que he empicado Me tenían que haber cogido el caza Para petarlos a todos No esto ¿Dónde se puede coger lo que pasa, crees? Si se podía, se podían dos Este y el del militar ¡Uf! ¡Yo, loco! Vas cada vez subiendo, vas ¡Epa, papapapapapapapap! ¡Oye, último! ¡Ivan, chaval! ¡Vas cada vez subiendo! ¡Uuuh! ¡Hodida, que mareo! Y ahora bajas ¡Ostia! Y si en primera persona Mucho es como más fácil, ¿eh? ¿Quintina? ¿Y qué? ¡Eh, eh, que me ha fallado, que me ha fallado! Tú en primera persona es mucho más fácil. Pero no veo dónde están los puntos. Madre. ¿Me estoy en primera persona? ¡Me tiro, me tiro! ¿En serio me estás diciendo que voy primero? Vas subiendo cada vez para arriba, Iván. ¡Empicado! ¡Oh, mierda! Sí, chaval, ahora. Pero si están, si están todos para arriba. Desde el punto. No me digas que son dos vueltas. No, 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 no. Ah, vale. No, sí, sí, no, no. Sí, sí. Chavales, te va aquí a la meta, señores. Y gana... Y gana el maquinazo. Que va subiendo cada archiva. Iván, va subiendo cada vez más para arriba. Y luego... ¡Eh, ahora por abajo! Sí, ahora por abajo. Va subiendo para arriba. Iván, Iván, espérate. Hamos un choque épico. ¿Dónde estás? Sí. A ver... Iván, que te he guido. Espérame, mírame, aquí. Mirame un momento, mirame a mí. Espérate, que se está acá. Se está cambiando... La cámara. Iván, que vas al revés, Champions. El Iván va al revés. No me extraña que no vea los puntos. Iba al revés. ¿Y qué te ha pasado, sevillista? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está otro punto, tío? Que está abajo. Vaya carrerita. Me he suicido. Que está abajo, tío. Vamos a hacer algo de pico. Vamos a hacer algo de pico. Algo de pico. Que no, que si no, ya me aburro. Aterrizado. Va, Iván, va, Iván. ¿Pero qué haces, Iván? ¿Qué haces? ¿Qué es para el otro lado? Ahora ya es todo recto, Iván. ¡Cuidado que te ha pegado! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! Ahora es todo recto, Iván. Ya es fácil. Vaya, ya... Ya... Recuerdamos una cosa, Iván. Que no ponga más carreras de vuelo. No, pero irse para él, que es muy malo. Ah, más calambrazo que me he metido, chaval. Ahora para abajo, se vista, baja. ¡No! ¡Estoy mareando de verte! ¡Dios! ¡Vaya castañazo que se ha metido! ¡Qué guapo! ¿Qué se ha metido, chaval? ¿Pero es que esta carrera no me gusta? ¿Y para qué le das a una de vuelo? ¿Qué haces? ¡Que me mareo! ¡Que no es coña! ¡Que marea! ¡No te vamo, tío! ¡No te vamo! ¡Voy a que es muy lioso, tío! ¿Echamos una carrera normal? ¡Sí! ¡Venga! Nivel 39, haciendo carreras. Venga, callaos todos, hombre.